Música Esta vez quisimos hacer una jornada diferente con respecto a las mini olimpiadas que hicimos con todos los cursos ya que creemos que el juego y la matemática por naturaleza van de la mano Creo que es importante tener la parte lúdica de la matemática para que el estudiante tenga un apego a esto de las metodologías matemáticas Estamos en las olimpiadas de matemáticas y está súper fácil y súper divertido Es bacán la matemática porque igual te sirve para la vida Me gustó este juego porque estamos, aparte de ser una competencia, para mejorar matemáticas Las matemáticas son muy importantes para la vida Yo creo que las actividades están súper entretenidas Y más que podéis compartir con tus compañeros y nos dieron premios Música